Le agradezco la comunicación en esta tarde, en las noticias de la tarde, al delegado de programas federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Delegado, ¿cómo está? Buenas tardes. Carolina, buenas tardes a ti, a todo tu público. Un anuncio importante sobre estos programas sociales, sobre todo es el envío, la propuesta de enviar al Congreso una iniciativa para que no haya menor presupuesto en otros sexenios que el aprobado o que el utilizado, sobre todo durante este sexenio. ¿Qué me puede ampliar al respecto, delegado? Bueno, pues en el corazón y en la mente del presidente y de la esencia del gobierno de la Cuarta Transformación, hay programas que fueron concebidos como un esquema de pensión universal, en el caso de adultos mayores, o personas con discapacidad. Y obviamente el Sistema Nacional de Becas Benito Juárez, que es de mucho impacto y empuje, no solo a desarrollar el sistema educativo, sino con temas de fondo como es garantizar que todos los programas de inclusión productiva y financiera que va a tener el país este año como característica para el desarrollo económico, el empleo, el crecimiento económico que estamos previendo, ahora con los logros en estas negociaciones exitosas, para que en otros países, como Estados Unidos, Canadá, el Tratado de Libre Comercio nos pueda beneficiar con mayores inversiones, pues tener plataformas de desarrollo para los jóvenes fundamentalmente, y por tal motivo, el sistema de pensión de adultos mayores y de personas con discapacidad, y el sistema de becas, garantizar que llegue quien llegue, pase lo que pase, puedan persistir, como ya programas constitucionalmente reconocidos, y para ello, pues no se trata nada más de decretar, como se ha hecho otras veces, ejemplo, la salud, que lo ponemos en un artículo de la Constitución, todos los mexicanos tienen derecho a la salud, pero no hay presupuesto que ampare ese derecho, entonces la idea del presidente es que se garantice que los programas sociales cuenten, no solo con el reconocimiento constitucional, sino con los presupuestos necesarios para que se le dé vida a esas decisiones del pueblo. Se le cuestionó al presidente sobre si mandará la iniciativa, y él dijo que el pueblo tendría que acreditarlo, ¿de qué forma y cuál es el proceso para poder enviar esta iniciativa? Bueno, nosotros siempre consultamos al pueblo si las ideas que, en este caso el presidente en Árpola, pues son con un fuerte respaldo popular, no basta tener las mayorías en las cámaras, como un acto autoritario pudiéramos determinar, sino también se requiere que el pueblo también tome una posición, porque nos interesa no solamente los ejercicios de democracia electoral, sino democracia participativa, y yo pienso que es en el sentido que estamos suscribiendo este deseo de la gente. Bien, ¿cómo califica hasta este momento lo que ha sido la entrega de esos apoyos para adultos mayores? Bueno, yo creo que ya estamos logrando pasar la etapa de inserción en la sociedad, hoy todos los programas, no nada más el de adultos mayores, van a sufrir mejoras desde sistemas de cuidados, no solo basta con hacer llegar la pensión universal, sino requieren que la integralidad de los programas, ahora con el programa de salud para todos, pues canalicemos mejor una atención, no vaya a ser que la pensión nada más vaya para la medicina, sino ese es un derecho sagrado de todos los ciudadanos, y que la pensión sirva para otro tipo de beneficios, de satisfactores, que pueden ir desde la cultura, el ocio, el turismo, lo que muchos mexicanos nunca han tenido y que es muy importante que ahora todos los tengamos. Bien, le agradezco la comunicación, delegado. Como siempre, y agradecerles a ustedes el derecho a la información que cumple para que nuestro pueblo esté informado. Muchas gracias, Carolina. Gracias, delegado de Programas Federales, Manuel Huerta, esto es para el Estado de Veracruz. Muchas gracias.